muy buenas bienvenidos una vez más a locura al gusto estos días el amor ha inundado todo el canal así que hoy vamos a preparar otra receta especial para que se la podáis preparar a vuestras parejas o seres más queridos por san valentín hoy vamos a hacer una mousse de regaliz rojo así que mientras os suscribís al canal apuntaros los ingredientes y empezamos antes que nada vamos a poner cuatro hojas de gelatina a remojo con agua fría como ya os he dicho al principio la base de esta mousse va a ser regaliz rojo así que los vamos a cortar a trocitos más pequeños ahora en una olla a fuego medio vamos a añadir un buen vaso de agua y una cucharada de azúcar cuando esté el agua caliente y el azúcar disuelto vamos a añadir el regaliz rojo y lo dejaremos a fuego medio hasta que se deshaga del todo de vez en cuando vamos a ir mezclando para evitar que se nos pegue en la olla y pueda quemarse cuando ya esté casi derretido del todo lo vamos a terminar triturando con una batidora eléctrica hasta que tenga el mismo aspecto que majin bu y le añadimos bien escurridas las hojas de gelatina que ya estarán bien blanditas una vez integradas vamos a pasar la mezcla en otro recipiente para que se enfríe mientras tanto en un bol bien frío ponemos la nata líquida y lo vamos a batir con las varillas eléctricas hasta que se nos monte lo de hacerlo en un bol frío es un buen truco para que se nos monte mejor la nata ahora vamos a ir añadiendo la nata a la masa de regaliz y lo iremos mezclando todo con movimientos envolventes lo haremos en dos veces primero una parte de la nata y cuando esté bien integrada volveremos con la otra parte de nata una vez lista la masa ya la podemos poner en el molde como es una receta especial para el día de san valentín yo voy a utilizar unos moldes con forma de corazón muy cursis les damos unos golpecitos para que se asiente la masa y lo vamos a dejar en el frigorífico unas tres o cuatro horas una vez desenmoldada y decorada este es el resultado de esta mousse de regaliz rojo no hace falta decir que esto lo podéis hacer a vuestro gusto decorarla como queráis el resultado seguro que saldrá igual de bonita pues con esta mousse termino con esta mini serie de recetas de san valentín que hemos hecho estos días pero continuamos con nuevas recetas cada semana así que suscribiros al canal si queréis estar al día y darle un buen like al vídeo que me ayudaréis mucho nos vemos en el siguiente vídeo